Nadie, calla nunca nada, nadie. Aire, canta para mí. Calles, conozco sus finales sin fin. Las calles animales, donde nací. Nos parecemos a las ciudades en las que vivimos más de lo que queremos y más de lo que nos gustaría parecernos. Yo me reconozco en las arrugas y en las asperezas de Zaragoza, hasta tal punto que no solo creo que mi piel es casi tan áspera como la suya, sino que a veces tengo la sensación de que respiro por sus heridas. Julio José Ordovás, estamos aquí en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza, frente a la gran maqueta de Zaragoza, de la que imagino que tú conoces muy bien casi todas las calles que están aquí representadas. No, la verdad es que no. Yo me pierdo muchas veces en Zaragoza, yo no soy un erudito local ni nada parecido, me gusta pasear, pero a mi aire. Acabas de publicar con Sordical Peatón Sentimental, que es lo que encontramos en este volumen, no sé si los consideras relatos, historias, impresiones personales. Por un lado es un cuaderno de dibujos, por otro lado yo creo que también es un álbum de fotos, a la vez es un diario íntimo con Zaragoza como telón de fondo. ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración? No sé por qué te interesa Zaragoza, sus recorridos. Bueno, yo creo que hay muchas lecturas ahí detrás. Yo creo que es un libro muy francés. El título es un guiño al libro clásico de León Paul Farge, que es el peatón de París. Está Modiano, está George Pérez. El siglo XX yo creo que ha sido un siglo de mucho callejeo. Las ciudades imagino que son imprescindibles en la novela del siglo XX. Estoy pensando en Joyce, estoy pensando en Dos Pasos también. Yo cuando empecé como reportero tribulete, una de mis primeras colaboraciones con Heraldo Aragón fue un reportaje sobre la Zaragoza de Sender. Y a mí me gustó mucho unas pinceladas de la cotidianidad de la Zaragoza en la que vivió Sender. Hablaba de los barrenderos que barrían alrededor del mercado central. Yo me quedé con eso. El zaragozano está siempre en la calle. Sender hablaba de que los zaragozanos hace ya un siglo se dedicaban a ir pasión de pendencia arriba, pasión de pendencia abajo. Y por eso también yo creo que escribí ese libro. El libro está dividido, si no me equivoco, en dos partes. Una que es paseos y extravíos y la segunda, fantasmas y otras apariciones. La primera parte sí que yo creo que es un recorrido por la superficie de la ciudad, por la piel de la ciudad. Y la segunda ya es un viaje interior, en el que la Zaragoza que aparece ya es una ciudad fantasmagórica. Merece la pena renunciar a la sexta y echarse a la calle con el único propósito de acariciar la ciudad. Aunque ella, de eso podemos estar seguros, no vaya a devolvernos las caricias. Y es una ciudad que recomiendas recorrer en algún momento del día especial, por la luz o por la climatología, no sé si... Sí que para mí cuando Zaragoza está más bonita es en las primeras semanas de enero, cuando ya ha salido de las nieblas de diciembre y empiezan esas tardes de sol suave, el cielo muy azul. ¿Hay algún barrio que te guste más que otro? Porque no es un libro que se centre exclusivamente en el casco histórico, al contrario, hay mucha periferia también, hay mucho imaginario de las afueras. Yo no quería salirme de mis recorridos habituales. Recorrer la ciudad te permite ver las diferencias sociales, la pirámide social se ve muy claramente dando un pequeño paseo por Zaragoza. Tú vas de Las Fuentes a Sagasta, la ves muy claramente, los bares de Las Fuentes no tienen nada que ver con los bares de Sagasta, la gente que vive en Sagasta camina de una forma distinta a la gente que vive en Las Fuentes. Me hace gracia, por ejemplo, cómo se percibe el cierzo en distintos barrios, que también hay un relato en el que hablas de tres personajes hablando de cuál es el punto más azotado por el viento en Zaragoza y cada uno tiene una impresión distinta. A mí como escritor me gusta mucho no solo ir siempre con los ojos abiertos, sino andar siempre también con los oídos abiertos. Creo que una de las funciones del escritor es prestar atención a lo que dice la gente. Yo no he querido hacer un recorrido exhaustivo por Zaragoza. Yo quería contar mi Zaragoza, esa parte de la ciudad en la que cuando yo la miro me veo a mí mismo. Me veo envejecer en el espejo de sus fachadas silenciosas y en los cristales centelleantes de los escaparates, cristales en los que se reflejan las ramas negras y retorcidas de los árboles. Yo no quería escribir un libro largo, quería que fuera un libro muy manejable, un libro que se pudiera leer en un banco de un parque. No sé si la pandemia y sobre todo el confinamiento doméstico, si te cortó un poco las alas o... En esos meses yo fui un afortunado, yo tenía salvoconducto laboral, yo recorro la ciudad de noche muchas veces, muchas noches, me he caminado solo noches y noches por Zaragoza y la pandemia me permitió llegar a alcanzar una intimidad con Zaragoza que de otra forma yo no hubiera alcanzado. Es una experiencia también ver las calles vacías, escuchar simplemente a los pájaros que están muy presentes también en el libro. Los pájaros en las ciudades tienen que cantar más fuerte para hacerse oír y yo creo que los habitantes de las ciudades no se lo agradecemos lo suficiente. En el campo el pájaro no necesita esforzarse para hacerse oír, pero en la ciudad tiene que esforzarse y es maravilloso, a mí me encanta levantarme por las noches y oír a los pájaros del Ebro. En este sentido, el libro puede considerarse un homenaje, un regalo a Zaragoza por todo lo que también te ha dado a ti la ciudad. Todos los que hablan mal de la ciudad en la que viven, cuando hablan mal de la ciudad en la que viven muchas veces es porque proyectan en ella sus frustraciones personales. Con lo que yo he escrito no quería eso, yo quería también en cierta medida agradecer a la ciudad todos los buenos momentos que me ha hecho pasar y es que yo veo a Zaragoza y me veo a mí mismo, es que es un espejo para mí, como para todos los zaragozanos. Gracias por ver el video.